Si venís a Ceiba y no te comes una baleada, no estás en Ceiba La baleada es de Ceiba, pero para asegurarme al respecto Estoy con Keila que me va a contar un poquito del asunto Hola, ¿qué tal? Mucho gusto ¿La baleada es de Ceiba o no es de Ceiba? Sí, es ordinaria de Ceiba y nosotros preparamos unas deliciosas baleadas Miren esto, miren qué delicioso Esta es completa, viene con todo un mix Bacon, tiene huevitos, frijoles, aguacate, quesito Como corresponde ¿Es verdad el nombre de la baleada? ¿Es por la señora que realmente sufrió esa balacera? Esa es la historia que nos han contado Pero la verdad nosotros, igual siempre me gusta la baleada No sabemos si es verídica o no Pero preparamos las mejores baleadas Y miren lo que es Así que ya saben, si se viene a Ceiba Vengan para acá a poner unas buenas baleadas Ahora estamos bien en el centro de Ceiba Nos cambiamos después de ese desayunito bien delicioso Porque ahora nos vamos a hacer rafting Y mientras voy en camino a la camioneta Les quiero comentar algo Ceiba tiene absolutamente todo Es muy famoso por haber tenido mucha fiesta Mucha diversión, mucho entretenimiento Pero al mismo tiempo tiene playas Tiene montañas, tiene ríos, tiene cascadas Tiene todo Entonces realmente Ceiba es muy, muy completo Estamos acá en lo que es la cuenca del río Cangresal Antes de llegar a hacer rafting Y la verdad una cosa no menor Es que está repleto de canchas de fútbol por todos lados en Ceiba Es la cuna del fútbol también Y aparte como siempre digo Honduras Honduras es su gente más allá De los lugares maravillosos que tiene Porque de parte Miren a esta gente acá Se preguntarán por qué se llama la Ceiba Ok, ahí tienen la respuesta Es por el árbol del Ceibón En esta área, muchísimos años atrás Estaba completamente repleto de estos árboles Y es por eso que los que estaban acá Le llamaron la Ceiba justamente por este árbol Además es el logo de Corinto Acabo de llegar al Parque Nacional Pico Bonito Más precisamente al río Zacate Miren la cascada del fondo Miren lo que es esa belleza Miren lo que es esto Seguimos recorriendo este increíble lugar Miren como se ve esa cascada Miren esa belleza Pero no los voy a molestar con mi voz Solamente escuchen Y acá están las hermosas playas del porvenir Solo a 10, 15 minutos de la ceiba Tenés estas playas bellísimas Y súper virgen Uno está solo acá Está especial Muy bien Tomamos un break Para poder comer Porque ya son las 2 de la tarde Y seguimos recorriendo Toda esta parte de la costa Y miren estos camaroncitos Con platanitos Obviamente siempre con encurtido No soy fanático del encurtido Pero dicen que es muy rico Obviamente que esos camarones Solamente eran la entrada Porque miren lo que es este trato Pescadito Arroz con frijoles Tajaditas Todo Completito Como debe ser Bien especial de la costa Bien Acá estamos directamente en el río Cangrejal Ahí tenemos ya todo preparado Ahí atrás está la balsa Y vamos a arrancar Vamos a tratar de grabar Porque sí Está bastante movidito Estuvo lloviendo Entonces el río está bien picado Y va a ser un rafting bien intenso Ya estamos listos Ya están saliendo Más que listos Más que listos Más que listos acá Estamos con todos Ahí vamos Ahí vamos Ya estamos listos Arriba la balsa Acá tenemos el guía A los muchachos Que estamos con todos Saludame ahí maestro Ahí vamos Y acá con el querido también Ya estamos listos para salir Nos sacamos Por momento la mascarilla Porque es un poquito peligroso Andar con la mascarilla mojada Entonces Acá estamos Vamos a terminar de hacer rafting Acá está el equipo Todo recorriendo Todo absolutamente La verdad que estuvo increíble Adrenalina El río todavía estaba Que le faltaba Un poquito más Pero estuvo impecable Impecable Y la verdad que si Me mojé bastante Pero por suerte No nos caímos Super recomendable Hacer rafting acá En la ceiba Ya nos cambiamos Ya terminamos El segundo día Acá en ceiba Aprovechamos a full este día Nos vinimos a la cuenca Del río Cangrejal A hacer rafting La pasamos de 10 Pero este viaje Pero este viaje todavía no termina Y lo vas a tener que ver En el próximo lunes Antes que termine este día Terminamos de hacer rafting Y ahora vinimos A aprovechar La diversidad Que hay acá en ceiba Cervecita alemana A 9.5 kilómetros Del puente Enfrente del rafting Te encontrás con un lugar especial Con una diversidad Que vale la pena Salucita ¡Gracias!